... Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Los representantes socialistas de la montaña oriental de León... ...han denunciado la situación que viven sus vecinos... ...en relación a la sanidad. La falta de personal médico, los consultorios cerrados... ...un sistema de cita previa que no funciona... ...o la cancelación de citas sin previo aviso... ...porque hay un solo médico para varios ayuntamientos... ...son algunos de los problemas comunes a toda la montaña. A lo que se debe sumar una población muy dispersa... ...que se ha visto incrementada en un tercio... ...durante los meses de verano... ...y que la dificultad de moverse entre las localidades... ...es muy grande. Una situación que agrava más la despoblación de estos municipios. Es tercermundista lo que quieren hacer con nosotros... ...cuando están hablando de la España vaciada... ...lo que pretende yo creo es vaciarnos cada día más... ...quitarnos todos los pocos servicios que teníamos... ...y no me parece normal nada de lo que están haciendo... ...creo que la gente hay que tratarla de otra forma. La gente joven, la gente mayor no se va a las ciudades... ...porque al final sanitariamente no estamos atendidos... ...y no podemos dejar pasar esto por una necesidad básica... ...la sanidad. Los socialistas relatan casos de vecinos... ...que tienen que desplazarse... ...a otros que les anulan las citas... ...o a quienes les tiene que llevar un vecino... ...porque no disponen de coche... ...pero ellos mismos resumen en un problema... ...de falta de implicación y promesas vacías. Hace unos días subió el gerente... ...a Puebla del Lillo y dijo... ...textualmente que se iban a mantener las consultas... ...diarias y presenciales en Puebla del Lillo. Eso fue a primeros de agosto. Ayer, día 12, no tuvimos consulta médica tampoco. Podemos resumirlo en una falta total de personal... ...y en un incumplimiento total de la Gerencia de Atención Primaria... ...y de la coordinación del Centro Médico... ...de todos los anuncios de mejora que dicen. Desde el PSOE han puesto en marcha hojas de reclamaciones... ...en todas las localidades para que desde la Junta... ...se conozcan estas problemáticas. Doscientos vecinos ya han estampado su firma... ...y su historia personal en relación a una sanidad... ...que parece algo inalcanzable. Tenemos que recordar que la sanidad es un derecho... ...y lo que no puede ser es que constantemente... ...los cargos públicos tengan que estar en constante bronca permanente... ...bronca permanente con la Consejería de Sanidad... ...o con la Gerencia de Atención Primaria de León. Una reclamación desde hace años que no van a olvidar... ...y por la que seguirán peleando... ...y es que el PSOE no solo denuncia la situación... ...sino que presenta un programa con las soluciones... ...que se necesitan para que la sanidad no sea cosa de capitales... ...y también llegue a la montaña oriental leonesa.